Muchos madrileños recordarán el caso del kamikaze de la M50. Un caso en el que Kevin, un joven madrileño, decidía coger el coche después de haberse tomado unas copas en una noche de fiesta con sus amigos y acababa estrellándose contra Víctor López, un joven de 20 años que acudía a trabajar y que moría en el acto. Unos terribles hechos que ahora vuelven a ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora mismo se encuentra analizando la sentencia que cayó sobre el homicida confeso de Víctor López. Una situación complicada, ya que al joven Kevin le cayeron 8 años de prisión por el asesinato de Víctor López, una cifra muy inferior a la que pedía la Fiscalía y una cifra muy inferior a la que pedían los padres del joven. Tanto es así que se sospecha que esta puede ser una de las razones por las que el padre del fallecido decidía suicidarse hace apenas un año.